La religión y la mística es una parte fundamental de la ciudad. Es aquí donde nació Santa Teresa de Jesús. Las basílicas, conventos y la catedral son testimonios de la fe cristiana a través de los siglos. La Catedral de Ávila, que es en sí un auténtico museo arquitectónico, comenzó siendo románica y terminó siendo, a juicio de los entendidos, la primera catedral gótica de España. La calle de la Cruz Vieja, estrecha y sugestiva, situada al sur de la catedral, se conoce con el nombre de Calle de la Vida y de la Muerte. La leyenda cuenta que un pintor abulense, que reparaba los retablos de las iglesias, enamorado de una hermosa joven, es desafiado imprudentemente a un duelo por un doncel, que solo contaba con 14 años. La pelea se riñó en la calle de la Cruz Vieja, resultando muerto el joven doncel. La historia de nuestra catedral es doblemente interesante, yo diría, por una parte a nivel arquitectónico, puesto que es un prototipo del gótico primitivo, del gótico inicial en las catedrales de nuestro país, y por otra parte por su carácter castrense, es decir, es una catedral que fue concebida y construida desde los cimientos como una catedral que sirviese para defender la ciudad conjuntamente con la muralla y para dar cabida, por supuesto, al monumento religioso más importante de la ciudad. De hecho, el ábside de esta catedral forma parte de la muralla y de hecho constituye un torreón más de la muralla, que incluso está doblemente defendido por un cuerpo de barbacana que refuerza ese sistema defensivo. La arquitectura muestra, evidentemente, al ser la primera catedral gótica de España, muestra una arquitectura gótica muy francesa, con influencias francesas muy notables, y es impresionante, sobre todo, la altura de su nave central, que muestra una gran perspectiva al visitante cuando entra por su puerta principal. Habría que destacar también en esta catedral el bellísimo trascoro, que muestra escenas cuyo tema narra la infancia de Jesús, que pertenece a un estilo muy peculiar, muy típicamente español, que es el estilo plateresco, es un estilo que se da en el siglo XVI. Al entrar en la catedral lo primero que se ve es este trascoro, que como dice la propia palabra, la parte de atrás, la parte posterior del coro, que de alguna manera, y no sé si esto puede ser una crítica o no, impide que la perspectiva total del interior sea completa, como puede darse en Francia o en Italia, o cualquier otro país europeo. Pero yo diría que esto, en cualquier caso, vino a enriquecer el arte de las catedrales, puesto que al ubicarse los coros en el centro de la catedral, surge la posibilidad de utilizar los trascoros como un paño de piedra para plasmar el arte de la época, que en este caso es una maravillosa obra plateresca. Concretamente el trascoro está realizado en piedra caliza o piedra blanca, es una piedra que tiene buenas cualidades para labrar, puesto que no es demasiado dura, e incluso se conserva muy bien en interiores, hay que decir que esta piedra para exteriores no es muy buena, se degrada fácilmente con las inclemencias, los agentes externos, y por la parte interior lo que es propiamente la sillería o el coro es madera de nogal, que es el material utilizado generalmente para este tipo de trabajos, y concretamente la sillería es una extraordinaria obra que fue dirigida por un escultor holandés llamado Nicolás Cornelius, bajo cuyas órdenes hicieron una extraordinaria sillería renacentista con bajos relieves que muestran personajes que narran la historia de la iglesia. Vemos una piedra un poco rosada detrás del altar. Esta piedra, que es piedra rosada, que efectivamente fue utilizada exclusivamente para construir la parte más interesante de nuestra catedral, que es la girola o el deambulatorio, es la piedra ferruginosa. Es una piedra que efectivamente presenta un jaspeado rojo, pero es natural de la propia piedra, y como dice la propia palabra o el nombre de la piedra, se debe al óxido de hierro que contiene la propia piedra. Es una piedra no muy abundante, afortunadamente para la piedra y afortunadamente para las ciudades que poseemos esa piedra, puesto que no es fácil encontrarla. Por la noche, cuando se encienden las luces de la muralla, llega la hora de relajarse y disfrutar de una buena comida, eligiendo dentro de las variadas ofertas uno de los tantos establecimientos de categoría de la ciudad. El propietario del Molino de la Loza nos cuenta cómo recuperó un antiguo molino harinero y cómo se organiza para brindar el mejor servicio. Este edificio fue hace 700 años, esta parte donde estamos ahora tiene 700 años. Esto fue la primera casita que tuvieron las monjas en Ávila. Después fue la primera fábrica de hilo que montaron los ingleses en España. Al final, pues a alguien se le ocurrió la idea de coger la fuerza del agua del río y empezaron primero con molinos manuales, luego con rodillos para romper el grano y al final terminaron refinando harina. Transcurridos unos 50 años, esto se abandona, desaparece esta actividad y esto se queda en una ruina lleno de zarzas, todos los exteriores que ahora veis como terrazas y demás, pues todo eso estaba roto. Ya has visto las fotos que habéis hecho, las tomas que tenéis, de las fotos cuando yo cogí este edificio. Una auténtica ruina. Entonces eso costó levantarlo tres años. Y a partir de ahí, pues irle rescatando, dejarle, respetándole su identidad, respetándole su maquinaria, en la mayor parte de las cosas para que se vea, y convertirlo en un restaurante. A alguien, un loco como yo, se le ocurrió un día que esto tendría que tener vida otra vez. Y bueno, pues estamos los abuelenses encantados de ello. A todas horas, Ávila tiene una propuesta para divertirnos, para interesarnos y para disfrutar.